Para brindar un bienestar integral a nuestros colaboradores, el Hospital San Juan de Dios cuenta con el Programa de Bienestar Social e Incentivos, el cual pretende mejorar la calidad de vida de nuestros funcionarios y las relaciones entre los compañeros de trabajo. Para esto llevamos a cabo diferentes actividades como la celebración y conmemoración de cumpleaños, de días del enfermero, días del médico. Estos espacios hacen que nosotros de alguna manera tengamos como esa diferenciación y tengamos como ese reconocimiento a nuestra labor. Y no solo se ve en el ejercicio diario, sino en las capacidades que vamos desarrollando a medida que efectuamos como nuestra labor y vamos aumentando de cargo, que es algo muy importante también reconocer que nuestra institución nos permite ir aumentando, ir subiendo de cargo, ir incrementando capacidades, incrementando actividades y desempeñando por las funciones de una manera más acorde. Dentro de las acciones de bienestar para nuestros colaboradores, el Programa de Humanización contempla el acompañamiento en el manejo emocional. Y para ello contamos con la estrategia del botón psicológico, que consiste en brindar atención psicológica en momentos de dolor emocional y brindar apoyo en momentos de dificultad. Encontré el apoyo, el cariño y esa parte humana que todos necesitamos y la verdad, pues me ha gustado muchísimo. El equipo de psicólogos me han apoyado durante mucho tiempo haciéndome seguimiento y he sentido que estoy mejor, que las personas que quieran acudir al botón psicológico van a estar muy acogidas, apoyadas por el personal de psicología. Si necesitamos algo, ellos siempre van a estar ahí.